¡Almaní! ¡Número 4, Jensi Rilera! ¡Dijo, Rulín! ¡Seis, Andres, Naciones! ¡Ocho, Yonas, Naciones! ¡Nueve, Felipe, Felipe! ¡Seis, Andres, Naciones! ¡Cantón, Gustavo, Aulón! ¡Vente, Jensi Rafa! ¡Seis, Andres, Naciones! ¡Vente, Jensi Rafa! ¡Y no tengo que estar! ¡Vente, Jensi Rafa! ¡Vente, Jensi Rafa! ¡Vente, Jensi Rafa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos y muy buenos días! ¡Gracias!